Por viendo el dolor, mi Sir George Boo, y no sabiendo a qué concho yo coger para Irak. Que mandan un zapatazo a Yorbus, y no le pudienta, en una rueda de prensa, realizada en Bacta, recibo organizada. El zapato era de la talla 10, pero ni le rozó, y aunque no llegó a darle, porque él se abajó, el bajo lo mareó. Suerte que él se abajó, como a coger dos piedras, y era para defenderse del zapato aquel. Que le mandó un periodista que está vaquillado, por cuestiones que pasaron en la tierra de Yorbus. El zapato aquel, que está rogando, por todo el internet. Lo que hizo ese periodista, señores no tiene madre, Mandarle un zapatazo, al presidente más grande. Yo soy George Bucks, y no sabiendo por qué tirar zapatazo. Y vuelvo y te lo tiro, bravo, bravo. Y dígate que la risa se vio, al ver la información, de pedazo de perro. El tipo de emoción, que hasta Obama se rió. El menso que era una foto que le habían tirado. Suerte que tiene reflejo y lo pudo ver. Y George Bucks gritó por dentro, ven acá, carajo. Lo que viene es un zapato de la talla 10. Ay, George Bucks, está matando al cielo. Está rogando por todo el internet. Pero yo, aún no puedo creer, que fallará, siendo un zapato de la talla. Y, gracias, señor. Jesús.